...Chaco, Romero Pared, Bailan Chamame. Sobre el escenario, participantes 68, rubro pareja de baile tradicional, Romero Pared por Yacen Chamame. Hola. 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 Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. 1, 2, 1, 2, 1, 2, hola, 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 hola. Buenas noches, amigos musiqueros Buenas noches, Don Romero Buenas noches Acá andamos con la patrona tratando de tirar unos pasos ahí en la pista de baile y escuchar un chamamé Qué lindo ¿Se va a animar a bailar un chamamé? Por supuesto, mi amigo Wilson ¿Cómo que no? Pero mire que nosotros lo hacemos Bien, chaqueño Y eso es lo que más nos encanta a nosotros Sí, señor Eso sí, Don Romero Estamos queriendo hacer unos chamamésitos para nuestro amigo Germán Encina que nos debe estar escuchando desde acá ¿Se anima a bailarlo? Vamos, entonces, vamos Señor, vamos Beto Ayala Vamos, vamos Zapatija de Changa, Roma ¡Eso! 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 ¡Sí, señor! Conozca a mi Chaco, señor, si usted lo quiere, saber cómo somos. En el quebrachar, labrando la tierra, abriendo caminos, cosechando el fruto del algodonar. El impenetrable, ya tiene su nombre, hay fuerte esperanza que supo llegar. Por eso no dude que mi Chaco puede brindarle su alma con este canal. ¡Cómo te quiero! ¡Cómo te quiero, mi Chaco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!